Habla mierda y te pongo mi 4 o 5 en el ojo, las legiones van a hacerte un despojo. Todo el mundo hablan de raperos, de rifle y pistolas tan cojo. Te hablo siempre sin vestido de rojo, los amores hablan y las leyes caen como los muertos. Te matamos después de tu concierto, cazándote como la llena en el desierto. Pájaros blancos escondidos en el aeropuerto.